Vamos a ver el speedrun de Mario Bros, el récord mundial. Nada, va a estar el video original abajo. Y arrancamos. Vamos a ver qué hace. Voy a hacer un speedrun también de Mario. No importan las monedas. Avanzamos. Esto lo hizo adelantar bastantes... Claro, no salta hasta arriba porque tardas más en bajar. Mira todo lo que tiene... No sé, es alrededor de 10%. Todas las cosas que tienes que tener en cuenta. ¿Está tomando el audio del juego? Sí. Lo voy a bajar un poco por cualquier cosa. Me perdí, ¿qué hizo? Pero bueno, en esa parte... Es posible hacer eso. Pero lo tenés que tener muy, muy, muy medido. Las plantas rosó. Lo bueno es que Mario es un... Es corto. No sé. No sé qué significa gelster. Eso... Ahí me parece... Miren. Ahí lo toca. No sé. Ahí lo toca. Pero lo tiene como medido. Como que no... Ahí también para mí lo tocó. Claro, trata de agarrar A la bandera, bueno, eso son Son truquillos Los de los speedruns podés aprender mucho Porque ellos optimizan todo Optimizan, tratan de Hacer lo más fácil posible Todo y lo más fácil y más rápido Posible, aprendes muchos trucos Me mata como pasa por el Tendría que practicar, yo nunca le pasé a las plantas así Directamente el 8 ¿Cuánto? Vaya, 2 minutos Ya está en el mundo final Eso sí lo sé hacer Pero me mata lo de las plantas ¿Cómo las toca las plantas? ¿Los sprites se tocan? Creo que eso fue el primero No creo que eso fue en la acción Dos minutos No puede estar en el mundo final en dos minutos Acá hay un par de saltos Este es un salto medio difícil Pero con práctica se hace A mí me costó Este también es un poco difícil Si no lo sabes bien Acá Ahí podría haber optimizado De caerse De caerse O no O venís con un flow Y Ahí salto No sé Creo que estamos bien Un last sip Eso también Lo tiene muy calculado Miren cómo pasa por abajo La tortuga Un animal Ese salto es difícil Ahí las Para mí Eso es muy difícil Eso es muy difícil Eso fue un glitch Esto es legítimamente serio Está nervioso Respira hondo Porque está nervioso Hey YouTube Me mata siempre En los streams La gente del chat Saluda a YouTube Porque saben que va a ir a YouTube El video Hasta ahora Hay un par de cosas Esto es difícil Hay un par de cosas Que me llaman la atención Que son ¿Cómo toca las plantas? Porque las toca Pero se ve que el juego No El spray El hitbox De la planta Es más chico Es menor Ahí entró Ahí entró Con la planta Desapareció La planta Desapareció La planta Cuando él La encaró O aprieta Para abajo Justo Te tengo que memorizar Castillo Yo no me acuerdo Cómo es Esto tendría que Memorizármelo Porque no lo recuerdo Ahí tocó El spray De vuelta Ahí lo tocó No creo que estén Con una ROM Modificada Que Mirá 457 Pero ahí lo toca Toca Para mí lo toca A ver Vamos a ponerlo lento Para mí toca El El martillo Ahí lo toca El martillo 4 457 Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue ¿Te rompí la cámara? A mí me rompí la cámara Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Es un capo Holy cow Qué grueso Pero la verdad Hay muchas cosas Que me llaman la atención Y No sé Genial Lo hizo genial 457 En el video Lo van a tener abajo Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue ¿Qué más dice? Nada Fiesteja Bueno Nada Cuídense